A sobrepuesto su majestad presidencial a su dolor como padre, Roy Barreras, C.P.A. y otros políticos reaccionan a la captura de Nicolás Petro. Espero que las autoridades puedan demostrar la responsabilidad de este presunto bandido, para que sea condenado y pague por lo que hizo, dijo J.P. Hernández. Ante la captura de Nicolás Petro, quien deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, las reacciones de importantes figuras políticas en el país nos hicieron esperar tras la captura del hijo del presidente de Colombia. Roy Barreras, expresidente del Congreso y miembro del Pacto Histórico, se expresó de un modo comprensivo ante la situación por la que atraviesa el presidente Petro. Cualquier padre y madre colombianos pueden entender su dolor, dijo Barreras en Twitter. Iván C.P.A., senador y miembro del Pacto Histórico, aseguró que Petro solicitó que se investigaran a su hijo, mostrando así su apoyo al primer mandatario. Tal y como lo había solicitado en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro, la fiscalía adelanta una investigación contra su hijo y en desarrollo de la investigación se produce una captura. Creo que eso demuestra que hay un ánimo de esclarecer plenamente el hecho. El presidente ha sido lleno a puesto la denuncia sobre el asunto para que actúe de manera libre e independiente de la justicia, añadió C.P.A. sobre la captura de Nicolás Petro. El ex senador y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, también mostró su apoyo al presidente Gustavo Petro, indicando que aunque es el primer hijo de un presidente que enfrentará la justicia colombiana, Bolívar defendió al presidente. Ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones como lo hace Petro, añadió el ex senador. Otros de sus partidarios han salido a respaldar la reacción del presidente. La grandeza de su declaración confirma nuestra visión de que es un demócrata y defensor del Estado de Derecho. Incluso son las pruebas más duras que cualquier persona pueda pasar, dijo el secretario general de la presidencia, Alfonso Prada. Ángela Robledo, ex miembro de la Cámara de Representantes y fórmula vicepresidencial por la Colombia Humana en las elecciones presidenciales de Colombia de 2018, dijo que esperaría una actuación con garantías por parte de la Fiscalía y expresó admiración y solidaridad por el presidente Gustavo Petro. El senador J.P. Hernández también se refirió al hecho con contundencia por medio de Twitter. Que sigan las capturas con los que faltan, enfatizó el senador. Siento que esta captura le devuelve un poco de esperanza a Colombia, un país inundado de corrupción. Ahora esperamos que al ser condenado a este presunto delincuente, no sea nombrado gestor de paz por su padre. Colombia necesita cárceles amplias donde quepan todos los bandidos, aseveró Hernández mostrando apoyo a la justicia colombiana. Otros políticos, como el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, se mostró con firmeza ante la captura. Con esta captura se evidencia el engaño de Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico. Petro debe asumir su irresponsabilidad. Recuerden que Nicolás recibió plata de mafiosos que iba para financiar la campaña presidencial, expresó Uribe.